El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Esta nota publicada a través de Infobae nos pone a pensar sobre esta situación que sigue pasando en el estado de Guerrero. Además de que en redes sociales esta semana se difundió un material que es altamente sensible y que demuestra que existe impunidad en uno de los estados más inseguros del país, de los más golpeados por estos grupos delictivos o narcoparamilitares, que la verdad siguen acrecentándose y acrecentándose. Y así como lo estoy mencionando, porque a través de las células que tienen principalmente Cartel Jalisco, la familia Michoacana, el cartel de los Beltrán Leiva y hasta Cartel de Sinaloa, pues siguen creciendo cada vez peor. Hasta probablemente pudiera haber gente de los Zetas. Fíjense, esta información que lo proporciona este medio que proviene desde Argentina, mencionan que fue grabado por estos criminales quienes son identificados como los tlacos, formado por exintegrantes de la supuesta policía comunitaria general Eliodoro Castillo, y mantienen una lucha intestina con otra organización criminal derivada de Guerreros Unidos, la bandera. Pues bueno, en un suelo sin asfaltar, en la zona de Iguala, se encuentran más de una docena de hombres hincados. Se confirma que pudieran ser 20 personas. Atrás varios sujetos con armas largas los vigilan. De repente uno de ellos se acerca a sus rehenes, les apunta con un arma, los interroga y finalmente los asesina. Es el último video de una brutal masacre en México. País acostumbrado a la infamia. Fíjense. Y no debemos acostumbrarnos. No debemos de normalizar. Si no difundimos información de lo que realmente está pasando, compas, qué bueno que la gente se sienta segura en donde estén. Pero hay personas que no lo están así. Seamos un poquito más comprensivos y menos indiferentes. Porque lo que está pasando al rato les va a caer la realidad. Aquí de donde yo estoy viviendo nos defendimos de este grupo de criminales. Y afortunadamente la libramos. Pero en otros lugares no lo han hecho por la falta. Déjense de la falta de apoyo. Sino cómo los dividen y les rompen el tejido social. Bueno, está pasando lo mismo en Guerrero y hasta en Michoacán o en cualquier otra parte de la república. Como Zacatecas y Guanajuato. Bueno, continúo con esta publicación. Según este video, los sujetos trabajaban para un hombre identificado como Chucho Brito. Y que lo tacharon de traicionero. Ya saben, clásico de este tipo de situaciones. Esta es la imagen. No voy a poner el video. Porque la verdad no vamos a estar promocionando a estos criminales. Hay otros que sí lo tienen que poner porque saben manejar este tipo de información. Vamos a variarlo un poquito. Vamos a darles más la información que explica este medio. Porque tras las grabaciones que se viralizaron en redes sociales, las autoridades del municipio de Iguala informaron que cuatro cuerpos, fíjense nomás, cuatro cuerpos de hombres identificados como miembros de la bandera, antes Guerreros Unidos, pues fueron abandonados al interior de un auto estacionado, afuera de la casa de campaña del alcalde o jefe de plaza electo, David Gama Pérez. Esa es la nota que ya también iba a difundir, pero aquí ya lo están mencionando dentro de la misma nota. Según los reportes, la aparición de los cuerpos fue reportada por vecinos alrededor de las nueve de la mañana de ayer jueves. O sea, había 16 personas aquí. Más o menos, porque hay también otros en la parte de atrás. Y bueno, aquí son 12. Aquí debe haber cuatro. Son 16 aquí. Y las otras cuatro que aparecieron son las 20 personas. Bueno, el vehículo abandonado es de modelo reciente, un Versa gris plata con placas del estado de Morelos. La unidad se encontraba manchada, ya saben de qué, y al interior fueron hallados una garrafa con gasolina y una manguera. La información de las autoridades especifica que los cuerpos estaban apilados unos sobre otros en el porte equipajes. Las víctimas entre 30 y 40 años tenían huellas de tortura, impactos de bala en la cabeza y en el cuerpo. Se encontraban atados de pies y manos. El macabro hallazgo se da unas horas antes de la toma de protesta del llamado presidente municipal de Iguala. Iguala es unido de narcoparamilitares, igual que Arcelia, Teololoapan y otros, que ahí se la andan disputando. Y que precisamente relacionado al caso de Ayotzinapa, pues esta situación fue creciendo. Un video de una duración de aproximadamente 8 minutos trascendió la tarde del miércoles debido a la brutalidad con la que operan los gatilleros de este grupo criminal o narcoparamilitar Los Clacos. Esta célula delictiva nació como brazo armado de la policía comunitaria general Eleodoro Castillo, comandada por Onésimo el Necho. ¿Se acuerdan del Necho? El protegido del desgobierno de Guerrero. Bueno, y Humberto Moreno, catalán, exhibió a través de un material gráfico la ejecución de una veintena de sus rivales de la organización La Bandera, quien es una incisión de Guerreros Unidos. La gente de Igualasi dice, aquí están todos los que extorsionaban, según ellos, y andaban matando a gente inocente y mujeres, la basura que tenía en terror a esta bella ciudad. Se los dijimos y llegó el momento, esta plaza ya tiene dueño. A ver, siempre van a salir a decir esas mamadas y se los voy a explicar por qué. Porque dicen, para tratar de disfrazar las cosas y de manipular a la gente, van a salir con que ellos son los buenos, cuando en realidad son igual que ellos o hasta peor. Si eran integrantes de Guerreros Unidos, no tendrían que ser detenidos por las autoridades federales y estatales. Ya las municipales es una pérdida de tiempo, pero las estatales y las federales, bueno, las estatales ya sabemos. ¿Por qué estos cabrones tienen que hacer esto? Para imponer terror con paz. Para que no sea fácil su desarticulación. Por eso están mandando estos mensajes. No crean que los mensajes que ellos mandan son de paz y amor y abrazos y no balazos y todo eso. No, estos son capaces de hacer cualquier estupidez o aberración, para no decir otra palabra, y los siguen alimentando. Y dice, todos los de la bandera colgaron su lona y vean dónde están. Hay que recordar que el pasado mes de agosto, Moisés Brito Bautista, alias El Van Damme, era de la facción de la bandera, pues fue asesinado y aquí lo estuvimos mencionando, allá en Morelos. El día 2 de aquel mes, la cabecilla criminal condujo directo una trampa acompañada de una mujer, El Van Damme, llegó a Galerías Cuernavaca a bordo de un lujoso Mercedes Benz. Se reuniría, según la información de las autoridades, un socio para cerrar el trato del envío de un paquete de cocaína. Pero este hombre, escoltado por dos sujetos más, abrió fuego contra El Van Damme. Una bala lo atravesó sin posibilidad de sobrevivir. De origen humilde, casi todos los miembros del narco El Van Damme, de 33 años, no supo administrar el poder que tuvo. Lo dilapidó, a ver, repito, lo dilapidó, o sea, lo gastó todo en fiestas suntuosas, parrandas interminables, en lujos extravagantes, en champaña, ropa y calzado de marca, autos, viajes y armas chapeadas de oro. Con su muerte, este cabecilla criminal también se llevó a la tumba una información valiosa, que ya también lo estuvimos mencionando en este canal, sobre lo que pasó realmente con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Esta ejecución de líder es la última estructura del cártel Guerreros Unidos, error, error, ahorita les explico, que en 2014 ocupó las principales páginas de la prensa nacional e internacional por el caso de los jóvenes normalistas. Según el periodista Oscar Banderas, siete años después de este hecho, la organización criminal está en vías de extinguirse. Siempre dicen eso, pero les voy a decir una cosa, no, no se ha acabado Guerreros Unidos. El problema es que en apariencia se va a acabar, pero siguen escondiéndose. No voy a decir por qué eso lo tienen que hacer las autoridades. Y son en tres estados del país, incluyendo Guerrero y Morelos. Hay otro que ya lo habíamos mencionado a través de este canal. Que lo que falta es que los policías, los de la fiscalía, los desarticulen. Les voy a explicar lo que yo pienso con respecto a esta situación. ¿Se dieron cuenta por qué liberaron a los Guerreros Unidos? ¿Se acuerdan de esa situación que dijo el desgobierno federal? Ah, pues sí, que los liberen, ¿no? Porque no hay pruebas. ¿Ya se dieron cuenta por qué los liberaron? ¿Ya encontraron la relación? Pues sí, los querían silenciar. Porque tienen información valiosa en el caso Ayotzinapa. ¿No se han dado cuenta de esto? Es una situación muy curiosa. Salen y los matan. Salen y ya los andan ahí cazando. Salen y aparecen, pues, ahí en unos videos, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta, compas? Diego, no se ha desarticulado completamente. Los van a desarticular con la intención de silenciarlos, ¿no? De que realmente se haga justicia. Porque tienen información valiosa. Porque saben quiénes fueron los que asesinaron realmente a los normalistas. Son criminales, sí, porque ellos también participaron y han participado en otros hechos lamentables. En Igual, en Teololoapan, en Arcelia, en Chilpancingo, en Tlapan, cualquier otra parte de Guerrero, hasta en Morelos y en el Estado de México. Dicen que hasta en Michoacán. Bueno, eso ya está por confirmarse. Pero, ¿se han dado cuenta de esto, compas? Además de que es un mensaje de estos cabrones diciendo, nosotros ya tenemos ahora el poder y lo vamos a seguir controlando. Y las autoridades, bien gracias, ¿no? No existen. No existen porque están coludidos. Principalmente gente del mal gobierno de Héctor Asfundillo. O sea, ahí siguen. Y la que llego o el que llegue al Estado de Guerrero, bueno, va a ser una mujer, ¿no? Del Primorena, ¿no? O Priorena. ¿Lista? Que es, entre comillas, la hija de Salgado Macedonio, ¿no? ¿No creen que le están dando más poder a otros grupos criminales? Pues para eso lo hicieron. Para eso hicieron todo este desmauser. Y lo van a seguir haciendo. Para que no quede ningún testigo en el caso Ayotzinapa. Y eso es lo peor, compa. Y el desgobierno, ya vieron el documento que aparece, todo tachado, que eso también lo vamos a comentar. Siguen escondiendo información valiosa y importante. Y lo van a seguir haciendo porque desde que le levantó la mano Ángel Aguirre López Obrador nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Y ya lo habían advertido la gente. Vean. ¿Ustedes creen o ustedes no se imaginaron que la reunión entre Peña Nieto y López Obrador tenía que ver con el caso Ayotzinapa? Tuvo que ver. Y hay mucha colusión. También sabemos que la guerra lo inició el narcopán desde Felipe Calderón. Y es muy cierto, compas. Contribuyó a que esto siguiera pasando. A que los Beltrán Leiva se dividieran como células, como esos pequeños celos. Como esas situaciones que yo sé que he mencionado que son virus y bacterias. Es que cuando transgreden la vida, y eso también se los tengo que decir a algunos activistas. Cuando transgreden la vida de una persona ya no son seres humanos, se convirtieron en otra cosa. Dejan de ser seres humanos, dejan de tener derechos porque lo que están haciendo puede ser dañino para las personas que no tienen nada que ver en esto. Personas trabajadoras, personas que están en casa, personas que tienen que ir a la escuela. Gente que vive una vida, una vida. No es decirle que los exterminen porque nosotros no somos nadie para exterminarlos. Lo único que se tiene que hacer es, bajo la ley, detenerlos. Pero hay que decirles, ellos ya dejaron de ser seres humanos, se convirtieron en otra cosa. Ustedes ya se imaginarán qué. Y ustedes lo tendrían que describir. Pero dejen de romantizar ciertas cosas. Yo no lo estoy romantizando porque es lo que menos quiero. Lo que está pasando en la realidad es una situación bastante vergonzosa que han permitido también gente poderosa, empresarios que pertenecen a la minería o cualquier otra industria que pretenden abarcar. Porque detrás de ello hay mucho interés de apoderarse en una región que está bañada en oro. Y esto no es figurado, esto es literal. Guerrero es un gran yacimiento de oro. Como lo que va a pasar en Sonora con el litio. Así va a ser, ¿eh? O sea, lo de la nacionalización del litio es una burla, ¿eh? No va a cambiar las cosas porque una empresa que llegue o hasta el gobierno van a ver todo el pinche despojo que van a tener los ejidatarios allá en Sonora. Porque el litio es ambicionado por grandes empresas hasta de armamento nuclear o hasta la propia NASA. Porque no tienen otro elemento que descubrir. Si realmente tuvieran cabeza, descubrirían que hay otros elementos que pueden ser mejores que el litio. Pero, como yo creo que los químicos, los biólogos, pues no les hacen caso. Dicen, no, pues nos hace más fácil esto porque lo podemos sacar rápido. Ah, qué chistoso, ¿no? Y fríguense. También va a pasar lo mismo con el oro. Porque el oro no ha dejado de ser importante, ¿eh? Ahí se los dejo. Esto es lamentable. Peor que lo del baby, ¿eh? Esto es monstruoso. Monstruoso, compas.